Hoy, en Pasión por los Negocios, estaré hablando de la relación y el rol que tiene la alta gerencia cuando estamos hablando de temas de... de tecnología. Si perteneces al grupo que vive y se mueve por y para los negocios. Si eres del grupo de emprendedores, frecuentemente malentendidos, muchas veces tildados de locos o, en el mejor de los casos, soñadores empedernidos. Si eres de los pocos que no les importan las largas horas y el sacrificio para crear tu meta empresarial, donde la confianza en tu trabajo es lo único certero. Si eres el único que ve y cree en tu sueño. Si piensas en crear negocios, ya lo estás haciendo o ya pasaste la etapa emprendedora y hoy eres todo un empresario consolidado. Y si sabes que vas a cambiar el mundo, incluso si nadie más está enterado de esto, bienvenido o bienvenida a este, tu podcast, Pasión por los Negocios. Hola, bienvenido o bienvenida al tercer episodio, el tercer capítulo de este podcast, Pasión por los Negocios. Mi nombre es Andrés J. Gómez. Te agradezco por estar acá viendo o escuchando este podcast. Sí, viendo, viendo porque originalmente lo hago en video, simplemente porque lo subo a YouTube y es la forma más sencilla de hacerlo. Pero bueno, después lo convierto en audio y ese es nuestro medio principal de transmisión. Nos encuentras ya en varios directorios de podcast, incluyendo, pero no limitados al de Google, al de Apple, Spotify, Deezer, Pocket Cast. Bueno, son varios donde ya estamos listados. Bueno, espero que te gusten estos episodios, que lo compartas, que nos des tus comentarios. Todavía estamos arreglando muchas cosas. Entonces, también te agradezco por tenerme mucha, mucha paciencia. Como ya te dije, hoy vamos a hablar de un tema, un tema bueno que por lo menos para mí es apasionante porque es lo que llevo haciendo de buena manera, de manera profesional, un poco más de 10 años. Y es la relación que está desde la alta gerencia, emprendedor, empresario, gerente, presidente, CEO, los vicepresidentes, los gerentes, subgerentes, lo que ellos tienen que ver con la tecnología. Es un tema que yo pienso que no se entiende a profundidad, que las empresas cometen muchos errores y que si no las cometieran, están haciendo mucho más dinero, perdiendo mucho menos dinero y bueno, en fin. Te invito a que escuches hasta el final, porque al final te tengo un regalo para que lleves esto a la acción. No me gusta mi filosofía, solo quedarnos en la teoría. Entonces, te tengo un regalo muy interesante para que, bueno, empieces a llevar esto hacia la práctica. Esto que te voy a contar lo estoy incorporando, bueno, principalmente a través de mi firma consultora, que es Innofintry Consulting. Llevo haciendo esto de manera profesional un poco más de 10 años y también lo he estado haciendo con mis empresas, mis emprendimientos. Y es un tema, wow, genial, súper, súper interesante y constantemente también se lo estoy dictando en clases, en cursos, en libros. Yo tengo libros, por allá ves uno de mis libros, si estás viendo el video, que se llama Estrategias de Internet. Si no lo conoces, para que encuentres un poco más de lo que puede traer este libro a tu organización, no importa el tamaño, no importa lo que haces, no importa si hasta ahora estás empezando o si eres una gran empresa que tiene varios siglos de existencia. Conoce más en www.estrategiasdeinternet.com y también lancé un e-book hace unos cuantos días que se llama Tecnogerente. Tecnogerente lo puedes conseguir si haces parte de mi lista de correo electrónico o si te vuelves parte de mi lista de correo electrónico. Lo más sencillo es que ingreses a www.ajg.se A de Andrés, J de mi inicial del medio que es Julián, G de Gómez, www.ajg.fyi.se F de Felipe, Y de Yucca y de Iglesia. Te lo repito, www.ajg.fyi.se Ahí te puedes inscribir a mi lista de correo electrónico. Yo mando correos todos los días de diferentes temas, de motivación, de emprendimiento, de tecnología para la alta gerencia como lo estamos viendo hoy, de internet estratégico. Hago muchas rifas, regalo muchas cositas. Entonces, el primer regalo sería que si me sigues, te doy la copia de este mini e-book Tecnogerente. O si prefieres, también lo puedes conseguir en... Ya están varias de las librerías digitales. Está en la de Amazon y está en la de Google. Bueno, entonces, este tema es genial. Lo yo tratando muchos años, como te decía, bueno, en los libros. Te estaba dando clases de este tema. Y es que la alta gerencia, el gerente, el presidente, tiene mucho que ver con la tecnología. La mayoría de empresas dicen, bueno, pero eso no es tan lógico. Para eso yo tengo un vicepresidente de tecnología, un gerente de sistemas, tengo proveedores. Yo como gerente, pues yo pienso que yo no debo estar en el día a día de la tecnología. Y si lo piensas de esa manera, es correcto. No tienes que estar en el día a día de la tecnología. Para eso, precisamente, está toda esa gente que ya ha mencionado. Pero tú, como el gerente, eres quien está llamado. Eres el líder natural de la tecnología en tu organización. Hoy en día, la tecnología es estratégica. O lo voy a decir de otra manera. La tecnología puede ser estratégica. Puede ser un diferencial para que logres más clientes, reduzcas costos, hagas algo muy interesante, muy guau, que tu competidor no lo pueda hacer. Pero lo cierto es que la mayoría de las empresas, así piensa en lo contrario, están abordando la tecnología más como un tema commodity, con muy pocos diferenciales, con muy poco valor. Seguramente has escuchado el término commodity. Si no piensas en los commodities que tenemos hoy en día, piensas en el arroz, en el oro, en el petróleo. Y aunque a veces es muy interesante ser commodity, porque tiene unos valores altísimos, su diferencial es muy bajo. Entonces, tener un e-commerce, tener una página web, tener un sistema empresarial como un RP, un CRM, un POS, un Helpdesk, si no es estratégico, pues realmente es un commodity. Es porque, ah, lo tengo que tener. Y sí, me ayuda con la operación. Si no tuviera el POS, pues no podría tener las cajas operando, no podría recibir dinero. Y eso es muy importante para tu operación. Pero qué tal si lo llevas un paso más allá, que sea totalmente diferente para mí. Entonces, piensa que para lograr ese diferencial, debe estar el tema de la alta gerencia, debe estar el tema de los negocios. Además, porque la mayoría de empresas lo compran al revés. Pareciera que fuera lo lógico, pero yo te voy a decir por qué es al revés. Cuando se requiere una nueva herramienta, es la primera vez que necesitan X tipo de herramienta. O porque van a cambiar una herramienta tecnológica que ya existe, pero está obsoleta, qué sé yo. Usualmente, eso sale desde las áreas tecnológicas. Ahora, yo te digo, yo soy, yo estudié ingeniería de sistemas, en computación. Me encanta el tema técnico, pero me gusta más el tema de los negocios. De alguna manera, te puedo decir que soy un ingeniero un poco atípico, que de pronto me fui un poco al lado oscuro, porque me encantan los negocios. Es realmente lo que me hace vivir. Y la mayoría de mis colegas no toman esa ruta. Y eso es totalmente respetable porque lo que ellos hacen añade mucho valor a las organizaciones. El problema está cuando, por ejemplo, un gerente de tecnología, un vicepresidente de tecnología, que viene del mundo técnico, no le encanta, no vive, por ejemplo, el marketing, las estrategias, las ventas. Él es muy bueno en lo que hace, pero si no vive eso, hay una desconexión. Por eso es que es tan importante que el gerente, que el CEO, sean el primero de ponerse la camiseta y entender estos temas. Y ojo, con esto no estoy diciendo que el gerente, que en general la alta gerencia, tiene que convertirse en expertos en tecnología. No, no es necesario. Como digo en el mini e-book este que te estoy diciendo de tecno-gerente, te lo recuerdo lo puedes bajar gratis, solo por ser suscriptor a mi lista de correo electrónico, no es necesario que te conviertas en un experto en tecnología. Qué bueno si, por ejemplo, el día de mañana quieres hacer un curso de programación, si nunca lo has hecho, para que entiendas un poquito más cómo es que pensamos los que venimos del área técnica y por qué nuestro pensamiento, nuestra lógica es tan, tan, tan diferente. Pero es de bueno, esos son muchos de los temas que abordo en el mini e-book de tecno-gerente, pero más que todo, y esa es el regalo, la invitación que te quiero hacer, es que te inscribas a una Masterclass VIP que estoy haciendo. Puedes encontrar ahí los detalles en www.tecno-gerente.com Lo repito, www.tecno-gerente.com Ahí te puedes inscribir, es totalmente gratis para ti donde profundizo estos temas. Y esa es la herramienta, yo creo, más sencilla, más práctica para que empieces a abordar estos temas de manera exitosa. Que tu empresa empiece a pensar estratégicamente en la tecnología. C, esto tiene potencial, porque está en tus manos, tú puedes decidir hacerlo o no, puedes tener el conocimiento y no hacer nada con él, pero si tienes el conocimiento y si lo aplicas, y créeme, a través de Tecno-gerente te vamos a ayudar con esto, que apliques el conocimiento para que tu tecnología transforme tu organización. Puede que digas, ya la está transformando, ¿qué tal si se transforma aún más? ¿Te interesa? Bueno, te agradezco, bueno, te agradezco por ver o por escuchar este capítulo del podcast Pasión por los Negocios. Vamos a regresar, bueno, dentro de ocho días. Como ya explicó en los capítulos anteriores, por ahora son estos capítulos como pequeños, reflexivos, y en unos cuantos meses, me organizé un poco, empezando por acá por este background que ves, si estás viendo el video, estoy en medio del inicio de una mudanza, me estoy trasladando a otra ciudad, entonces pronto voy a tener otro background, voy a tener otro fondo, un poquito espero yo más, más bonito. Bueno, dentro de todos estos temas que te estoy contando, vamos a tener también invitados, empresarios, emprendedores, miembros de la alta gerencia con casos de éxito, así como también consultores, docentes, escritores, que sé que te van a apoyar mucho más en este conocimiento, en esta pasión por los negocios, en este vivir, en esta vivencia de los negocios, que espero que te guste, que disculpes esos pequeños errores que todavía estoy cometiendo, y bueno, por ahora, publicándonos estos nuevos capítulos todos los viernes en horas de la mañana, incluso puede que los jueves por la tarde, ya sé, en la mayoría de directores de podcast. Te agradezco nuevamente por escuchar, por ver, y nos vemos dentro de ocho días. Que estés muy bien. Chao. Gracias por ver o escuchar el podcast de hoy. Antes de finalizar, quiero hacerte una invitación muy especial, y es que me acompañes en mi videoblog Gerentes 360. En Gerentes 360, revisamos y analizamos las principales noticias de la semana, y de las que debe estar enterado un miembro moderno de la alta gerencia, empresarios, emprendedores, gerentes, CEOs, presidentes, y mucho más. También contamos con invitados que explican temas interesantes para que los pongas en práctica en tu empresa o en tu vida. Gerentes 360 se lleva a cabo en vivo todos los lunes, martes y lunes es festivo en Colombia, y lo puedes ver en vivo en www.gerentes360.com donde encontrarás el horario de transmisión. En esta página también encontrarás los videos de episodios pasados. Gerentes 360 también se encuentra en los principales directorios de podcast, incluyendo los de Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Stitcher y Pocket Cast. Puedes encontrar el listado completo en la dirección podcast.gerentes360.com Lo repito, podcast.gerentes360.com Estoy seguro que te gustará esta invitación y te espero en el siguiente episodio de Gerentes 360 y también en el siguiente episodio de Pasión por los Negocios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!